¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Entonces, el canal de él va a estar en la descripción Si se quieren suscribir, pues vayan Y ayudennos Acá voy a poner un video que sea corto, como este Para que no vean ¡What the fuck! Se pausa, espere Voy a dejar por aquí abajo una encuesta en la descripción Y pues nada, quiero que apoyes este video Y... no sé Hasta la próxima, cuéntame Como vieron, ese es uno de sus videos, tiene 73 subs Bueno amigos, perdonen por ese pequeño corte de pelo Lo veo en un percance Entonces bueno, si quieren suscribirse a este gran canal Que pues para mí, tiene un contenido Eh... vayan a la descripción Suscríbanse y denle like a todos sus videos Y... Esto fue todo, si te gustó por favor Regalen un minuto arriba, suscríbanse y compartan Y nos vemos en el siguiente gameplay O... promoción de canales Chao, chao Y gracias por ver el video